Que jueguen, que se diviertan, porque llegó el nuevo detergente azul DEST. DEST, con su poder de lavado y sus tres beneficios, remueve las manchas difíciles, mantiene los colores vivos y deja un rico aroma. DEST, limpieza que destaca. ¡Hijito, ya vengo de tu cuarto! Seguro estás pensando. Ay, sí, soy hijito de mamá. ¡Pero no lo creas! ¡Al fin, sabrosa libertad! Porque el único sabor comparado a una Ritz es el sabor de sentirse libre. Compra una Ritz con la cinta de la promo. Ingresa el código y participa por el alquiler de un DEPA por un año y miles de premios más. ¡Cómete el alquiler con Ritz! Se enfrentan los lunes con 12% de descuento en medicamentos versus los precios bajos de todos los días. Nadie le gana los lunes de descuento de Mi Farma y BTL. Mi Farma y BTL, invencibles en descuentos. La Navidad es de mar, tú debes. Y con este villanchico sí que puedes. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Peinándose la Virgen está entre cortina y cortina. De oro los cabellos son y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad les desea el cool mágico del PSP! Lleva tu pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Manía. Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas. Lleva tu pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Manía. Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas. Transforma tus miércoles en días increíbles. Con tu CMR puedes disfrutar de hasta 50% de descuento en las tiendas de Oterplast. Exclusivo por tu CMR de barro para ver. Peinándose la Virgen está entre cortina y cortina. De oro los cabellos son y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad les desea el cool mágico del PSP! Que jueguen, que aprendan, que se diviertan. Porque llegó el nuevo detergente azul DES. DES, con su poder de lavado y sus tres beneficios, remueve las manchas difíciles. Mantiene los colores vivos y deja un rico aroma. Gracias a sus enzimas de limpieza y cuidado superior. Nuevo detergente azul DES. Limpieza que les falta. Peinándose la Virgen está entre cortina y cortina. De oro los cabellos son y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad les desea el cool mágico del PSP! ¡Feliz Navidad les desea el cool mágico del PSP! Todos los días. Nadie le gana los lunes el descuento de Mi Farma y BTL. Mi Farma y BTL. Invencibles en descuentos. Rueda. Con la promo Rueda de Pícaras y Chocolates Fochis. Que te regala eWheel, relojes Bluetooth y selfie sticks. Encuentra el código en los empaques de Pícaras y Fochis y participe ingresando a promorueda.com.p. El código de Fochis vale por 3. No te quedes quieto. Rueda con Pícaras y Fochis. No te quedes quieto. La Navidad es de mar, tú debes Y con este villancico, sí que puedes Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Peinándose la Virgen está Entre cortina y cortina De oro los cabellos son Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Feliz Navidad les desea el cool mágico del PSP! Refrescate con Huracán El helado cubierto con jugo de fruta Huracán, naturalmente fresco Ideal amanecer con cuatro veces más hierro Nestlé, a gusto con la vida Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras ¿Ya no crees en todas las promesas? Nuevo Hace floral Menos palabras Más blancos con aroma a flores Si no te convence Te devolvemos tu dinero P&G Ahora lavarás tanto con el nuevo detergente rendidor Ayudin Que en tu cordel solo habrá espacio para toda tu ropa Porque gracias a su nueva lavasa rendidora Lava mucha ropa y la deja limpiecita Ayudin, a la mujer y la mujer y la mujer y la mujer y la mujer Detergente a solo un sol Banco Falabella te trae esta promoción para compartir en familia Seis piezas de pollo, una papa familiar y dos ensaladas regulares por solo 29 soles 90 Sin cupones, ni vouchers que canjear Solo pagando con tu CMR y débito Banco Falabella ¿Y no quieres mejor un poni de verdad? Una oportunidad única se aprovecha Bicicletas Barbie y Hot Wheels a solo 199 soles cada una Exclusivo con tu CMR y débito Visa de Banco Falabella Solo en Saga Falabella Por aniversario, Única presenta la compra gratis Bueno, se reciclarán y se transformarán en carpetas para los colegios que más lo necesiten Chicos, con Operación Pulp ganamos todos Gana mi cole Gana el colegio que más lo necesite Y gana el planeta Inscríbe a tu colegio Que con Operación Pulp, ganar es ayudar No hagas tanta luz Llevar mucho billete en el bolsillo llama peligro Mejor usa transferencias bancarias para mover tu dinero de un banco a otro Pagar tus servicios y mucho más Cheques de gerencia si vas a mover mucho dinero O tarjetas de débito para pagar lo que quieras Son formas rápidas, económicas y sobre todo seguras Consulta con tu banco ASBANK Asociación de Bancos del Perú Hablemos Más Simple Lleva tu pasión por la música a todos lados Con las pulseras Fochis Manía Divertidas pulseras gratis Con tu Fochis en barra o en grajeas No a tu equipo Así que no tengas miedo si lo llegas a perder Puedes afiliarte en cualquier agente tu dinero móvil Yo escogí aquí en la bodega Porque es donde normalmente yo hago mis compras y mis recargas Tú debes de tener una cerca de tu casa Si quieres saber dónde ir Haz clic aquí La Navidad es de estar tú debes Y con este villancico sí que puedes Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Peinándose la Virgen está Entre cortina y cortina De oro los cabellos son Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Feliz Navidad les desea el cool mágico del BCP! ¡Hala loco! ¿Vamos al concierto? No, estoy desviado Toma iFlu, el antigripal que gracias a su cápsula blanda de gelatina Alivia los síntomas de la gripe No cortes tus planes y pide iFlu Rueda con la promo rueda de pícaras y chocolates fochis Que te regala e-wheels, relojes bluetooth y selfie sticks Encuentra el código en los empaques de pícaras y fochis Y participe ingresando a promorueda.com.p El código de fochis vale por 3 No te quedes quieto Rueda con pícaras y fochis ¡Me chocaron todo! Todo va a estar bien I would have died Just to hear your voices Just to see your faces I was so alone Just to hear your faces ¡Nuevo Sublime Power! ¡La barra con chocolate que te pone power! ¡Shh! 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 ¡Guarana! ¡Shh! ¡Guarana Bagus! Ahora en lata, es única niña ¡Garru! 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 ¡Nuevo Barra con grajeas, Chin Chin Chocosaurio! ¡Guardenlos todos! ¡Listo! ¡Listo! El nuevo Fochis se embarra con pasas El nuevo Fochis se embarra con pasas Nadie te va a creer eso El nuevo Fochis se embarra con pasas Nadie te va a creer eso Embarra con pasas? Nadie te va a creer eso Nuevo Fochis se embarra con pasas Créelo Fochis, placer que te mueve ¿Qué hay, Nuna? ¿Qué haces ahora? ¡Tú va a su solución! ¡Nos vamos a tomar una labdad con el Bob! ¡Tudo Marley! ¡Todo Sfugac, ay! ¡Nos vamos a dar la finalidad! ¡Va! ¡En un kilito! ¡Val, vos vas! ¡Zamón! ¡Sócalate! ¡Datelo ahí, Julio! El nuevo Marley! ¡Todo, Guad� en la finalidad! ¡Todo, Guad� en la finalidad! ¡Todo, Guad� en la finalidad! ¡Ven a Sváxte! ¡Sváxte! ¡Sváxte! ¡Nao! ¡Oy! ¡Fazís tu zondanó! ¡Satuparo mi aglidad labada! ¡Apo tan txambo! ¡Txambo! ¡Eche ta cusica de río ecologico! ¡Limpieza! ¡Que destaca! Lleva tu pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Manía Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas Lleva tu pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Manía Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas Transforma tus miércoles en días increíbles Con tu CMR puedes disfrutar de hasta 50% de descuento en las tiendas de Open Plaza Exclusivo con tu CMR de Banco Palabella ¡Suscríbete al canal! 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 Más de dos mil doscientos cajeros, siete mil agentes, la web vía BCP, nuestra voz clara y una nueva banca móvil para que te olvides de las colas para siempre. BCP, la red de atención más grande del Perú. Ven a Burger King y llévate diez nuggets a solo cinco soles cincuenta. ¿Aguanta qué? Sí, diez nuggets a cinco soles cincuenta por tiempo limitado. Crujientes por fuera y deliciosos por dentro. Acompáñalo con una Inca-Cola, solo en Burger King. Chema de pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Mania. Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas. Acompáñalo con una Inca-Cola, solo en la Inca-Cola. Tú corres y corres todo el día. ¿Cuál es tu combo familiar? Te levantas a seis, lo sacas de la cama, desayunas, corres al colegio, corres a trabajo, corres... Y ni te das cuenta y son las tres de la tarde. Y no comiste, y comes cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! Sublime Se enfrentan los lunes con 12% de descuento en medicamentos, perso ¡Pochis vale por tres! ¡No te quedes quieto! Rueda, pícaras y pochis ¡Fregamos nuestros blancos! ¡Lo voy a lograr! Noches buenas ¿Papi? ¿Hora? Y a empresarios, ¿cuántos ayudaste hoy? A ver... Hacer memoria debo. Como siempre, Junior. La tarjeta Solución Negocios es capital de trabajo al instante. Bienvenido al éxito. Banco de Créditos BCP. Lleva tu pasión por la música a todos lados. Con las pulseras Fochismanía. Divertidas pulseras gratis. Con tu Fochis en barra o en grajeas. Lleva tu pasión por la música a todos lados. Con las pulseras Fochismanía. Divertidas pulseras gratis. Con tu Fochis en barra o en grajeas. ¡Me rompí todo! Todo va a estar bien. ¿Qué estás comiendo, ah? El nuevo Fochis en barra con pasas. ¿El nuevo Fochis en barra con pasas? Nadie te va a creer eso. El nuevo Fochis en barra con pasas. Nadie te va a creer eso. Embarra con pasas. Nadie te va a creer eso. ¡Nuevo Fochis en barra con pasas! ¡Créelo! Fochis, placer que te mueve. ¿El mundo está hecho solo de números? ¿El mundo está hecho solo de emociones? Colegios 15, para que tu hijo tenga la educación integral que merece. 15, el ingreso a un mundo mejor. ¿Papi? ¿Ahora? ¿Y a empezar Luis? ¿Cuántos ayudaste hoy? A ver, hacer memoria de Evo. ¡Ah! Como siempre, Junior. ¡Ah, su! La tarjeta Solución Negocios es capital de trabajo al instante. Bienvenido al éxito. Banco de Crédito BCP. ¡Ah! Lleva tu pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Mania. Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas. Lleva tu pasión por la música a todos lados con las pulseras Fochis Mania. Divertidas pulseras gratis con tu Fochis en barra o en grajeas. ¡Ah! Porque vos... Anacalipste, hola, la pascalina, que estoy en zambo.com. Se enfrentan los lunes con 12% de descuento en medicamentos versus los precios bajos de todos los días. Nadie le gana los lunes el descuento de Mi Farma y BTL. Mi Farma y BTL. Invencibles en descuentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!